...sabe mal, pero te tienen que gustar, ¿vale? Cuando yo digo la propiedad del elemento inverso, la gente me mira raro porque en los libros de texto no aparece, pero es una de las propiedades del cuerpo de los números racionales, ¿vale? Bueno, pues perfecto. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que aquí tenemos todas las propiedades que tiene que cumplir, ¿vale? Y pone existencia de inverso, ¿vale? Pero claro, antes de hablarte del inverso, te tengo que hablar de una cosa que se llaman los neutros, el elemento neutro. Y existen dos tipos de neutros, ¿vale? Cuando nosotros estamos definiendo un cuerpo, los cuerpos necesitan una serie de propiedades para que sea un cuerpo. Si no, no, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé. Mira, para que esto sea un delincuente, pues tiene que tener así cara de enfadado, ¿vale? Tiene que tener aquí un machete, ¿vale? Y tiene que tener pelos, ¿vale? En el bigote, ¿vale? Y aquí, también. Yo qué sé. Delincuente. Yo qué sé. Entonces, esas son las propiedades que tiene que cumplir para que sea un delincuente. Y ya está. No nos pasa nada, ¿vale? Y también que sean... No, eso no. Bueno, entonces, pues, lo que ocurre es que todas esas propiedades, todas esas propiedades, pues, tienen un porqué, ¿vale? Y luego elaboran todas las propiedades de cálculo, ¿vale? Como, por ejemplo, pues, la de a elevado a n por a elevado a pepito, y esto es lo mismo que a elevado a n más pepito, y todas esas cositas, ¿vale? Ahí, pum, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que si yo tengo que hablar del inverso... Esto es una n, ¿vale? Que la gente me dice, si no, m, cállate. Inverso, ¿vale? Si tengo que hablar del inverso, antes tengo que hablar del neutro. Pero, ¿qué pasa? Que el neutro, realmente, puede tener las oraciones que tú conoces, que es la de suma y producto, puede tener dos formas. Puede tener o el cero, o el uno, ¿vale? El neutro es aquel elemento, que, por cierto, es único, tiene que ser único, para definir un cuerpo. O sea, ¿cuál? Para que ocurra lo siguiente. Yo voy a tener aquí un elemento, ¿vale? Aquí voy a tener aquí más el neutro, ¿vale? Y me tiene que devolver X, ¿vale? El neutro tiene que ser cero, sí o sí, es que no puede haber otro, ¿vale? Es que ya está, no puede ser otro, ya está. O pongas como te pongas, en la suma, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo tengo ahora, y pongo el producto, neutro, se me tiene que devolver X. Da igual, pongas el que tú pongas, tiene que ser el uno, no puede haber otro, ¿vale? Bien, pues, por culpa de la existencia de estos neutros, aparecen los que son, vamos a poner, los opuestos. Pero realmente el opuesto no es como tal, es decir, el opuesto solamente aparece aquí, el opuesto, y a este se le llamará, se le llamará, inverso, ¿vale? Ojo, el opuesto no tiene nada que ver, o sea, me refiero que aparece por culpa de este, y el inverso aparecerá por culpa de este, ¿vale? Claro, ¿qué es el opuesto? En este caso, el opuesto es aquel numerito, es aquel, aquella cosa, ¿vale? Más opuesto, que también es único, que también es único, es importante eso, que también es único, porque si aparecen dos tontos que dicen, ah, no, entonces ya no es cuerpo, ya no puede ser cuerpo, y ojo, existen estructuras algebraicas, que, que pueden cumplir, que tengan dos opuestos, ¿vale? Por ejemplo, esto en informática y todo eso, pues aparecen dos tipos de cosas, ¿vale? No sé por qué yo en informática soy un iletrado por completo, no tengo ni puente de idea, o sea, se encende el ordenador y las gracias, ¿vale? Pero, pueden aparecer dos elementos tal que, bueno, tú hagas aquí una operación, que no tiene por qué ser suma, puede ser un, churri, yo qué sé, y todo a mí me da igual, ¿vale? Y pum, y me devuelva, pues dos elementos y me devuelva x y, perdón, x, 0 y 0, ¿vale? Bueno, entonces no es un cuerpo, no pasa nada, es otra cosa, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo sumo la x con el opuesto, esto me tiene que volver el neutro, ¿vale? ¿Sí o no? Personalmente existe un solo opuesto, para cada valor de x, ¿cuál es ese? Menos x, ¿vale? Solamente existe menos x, y eso es el opuesto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Inverso, que es lo que te me has preguntado, ¿qué es el inverso? Bueno, el inverso es exactamente lo mismo que esto, exactamente lo mismo que el opuesto, pero con la multiplicación, ¿vale? O sea, x por inverso, y me tiene que dar el neutro del producto, es decir, el 1, ¿vale? Entonces, el inverso de x, por narices, es único también, tiene que ser, 1 partido x, ¿vale? Entonces, cuando digamos, por ejemplo, el inverso de 2, es 1 partido 2, cuando digamos el inverso de 3, es 1 partido 3, que también se puede expresar de esta manera, 2 elevado a menos 1, y 3 elevado a menos 1, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, ese es el inverso, entonces, claro, pero cuando yo diga propiedad del elemento inverso, la propiedad del elemento inverso, es esto de aquí, ¿vale? Pero tiene muchísimo, tiene muchísima más miga, incluso de la que te voy a contar, pero coño, un tercero de la ESO, ¿sabes? O sea, que me he pasado tres pueblos, pero, pero bueno, que ya tiene mucha más información, de la que van a tener todos tus compañeros, pero bueno, entonces, el inverso es eso, el inverso es aquel elemento, que tú lo estás multiplicando a otro, y te devuelve el neutro, el neutro, respecto, esta propiedad, y recuerda que puede haber varios neutros, dependiendo de, el tipo de operaciones, ¿vale? La cosa es que no hay otros neutros, así, para la suma, y el producto, lo único que sí que hay operaciones, que vamos a decir que neutralizan, vale, mierda, ¿vale? Pero que no tan, no, 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 no están así, ¿vale? Por ejemplo, la raíz cúbica de x elevado a 3, esto es como que, bueno, anda, mira, que me, es como, pero que no es tan así, ¿vale? O sea, es, aquí ya entramos en otras cosas, ¿vale? Y ya está, me has preguntado lo que es el inverso, pues eso, mi respuesta es esa. Y si ha sido más fácil, empezar desde el principio, vale. vale.